Este es un espacio dedicado al psicoanálisis. Cada semana conexiones en directo y más de mil vídeos gratis para ti. Los lunes, lecturas compartidas. Martes, poesía a las mil. Miércoles, hablamos de psicoanálisis con Elena Trujillo. Lo jueves, lectura del libro Las dos mil y una noches. Suscríbete. Si somos más, podemos ser mejores.